¡Suscríbete al canal! 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 La recta final del oro, el pardomín al 8, ataca Ghost Maiden por la parte externa, intenta desplazarla. Ghost Maiden por la parte externa de cancha, toma la punta, se resiste el 8, la llevo a Misty Banshee por dentro, Misty Banshee vuelve a la punta por la parte interna en el segundo, Ghost Maiden en el tercero Pondy Music, pero se escapa la número 8, la pupila de Brittany Russell con Kevin Gómez y no puede parar, muy fácil, ganó la llevo Misty Banshee. En el segundo, el 9, la llevo a Ghost Maiden, tercero Pondy Music, cuarto para la Lemon Drop Kiss. Y a la recta final del oro, el pardomín al 13, Spice y Margarita, saca ventaja de cuerpo y medio, ataca para el segundo, Miss Casey por segunda línea y por la parte externa Misty Lass contra la puntera, se defiende Spice y Margarita en la punta, ataca la tordilla Miss Casey por segunda línea, se defiende Spice y Margarita y por la parte externa la número 12, pero muy tarde, ganó Spice y Margarita número 3, en la raya por fuera el 12, la llevo Misty Lass, tercero para, la llevo a Sweet Talia, pareado con Miss Casey. Cuando ingresan ya a la recta final del oro, el pardomín al 13, se defiende Alpha Key Rowe con Carlos Eduardo López, ventaja de dos cuerpos sobre el 12, el caballo Rapid Respond que trata de comprometerlo por dentro, en el tercero Semper Fi, en el cuarto aparece Miami Mumbles, pero está crecido el 4, el pupilo de Quiero Magui se les viene de punta a punta, va a ganar el 4, ganó Alpha Key Rowe número 4, en el segundo el 2, Rapid Respond, tercero Semper Fi, cuarto Miami Mumbles. Y ya a la recta final del oro, el pardomín al 13, la octava competencia de la tarde, Hiza Shooter crecido en punta con cuatro cuerpos, en el segundo aparece Wicky Prancer, desde el tercero empieza a acercarse el número 3, el caballo Impestro Frog, pero que va, se les viene hasta la raya Hiza Shooter, el pupilo del chileno Claudio González con Kevin Gómez y no puede perder, 7, 8 cuerpos, ganó Hiza Shooter. En el segundo en raya, el 6, el Empire is Rain apareado con Wicky Prancer y Sebastián. ¡Suscríbete! 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 el 8 en la punta, ataca a Arturo junto a Air Token, Air Token contra el 8 que se defiende, domina Van Anturo, Air Token por segunda línea contra el puntero que se defiende Van Anturo delante, Air Token para el segundo, pero tarde ganó Van Anturo número 8. Segundo Air Token, tercero Arturo, cuarto para Factory Im. La última competencia de la tarde dominando Heavenly Tree con Jevian Toledo desde el fondo intenta atropellar Summer Ash por la parte externa, pero está crecido el número 5 el pupilo de Brittany Russell con Jevian Toledo, ventaja de dos cuerpos en el segundo, Slow Jim Biss, en el tercer atropella el 3, pero muy tarde se les viene el 5 hasta la raya, ganó Heavenly Tree número 5. Segundo, Slow Jim Biss, tercero ahí en la raya para el 7, el ejemplar Jim Bombom. Los esperamos mañana viernes todo el equipo de Ipica TV tendremos transmisión en vivo y en simultáneo de Gold Swing Park, Lardwood Park, Golden Gate Field y además el viernes de Stronger Fight. Así que los esperamos mañana viernes todo el equipo de Ipica TV.